¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hablar de tres nombres propios. Aunque eso sí, antes quería aclarar algo que parece que a algunos no les entra en la cocorota. A lo mejor hay que, yo qué sé, abrirles, meterles, o sea, escribirlos en un papel y meterle el papelito en la cabeza a ver si así lo entienden. El otro día estaba viendo vídeos en YouTube, porque sí, yo también veo vídeos en YouTube, en concreto de Mr. Seitan, dejé un comentario, y uno contestó esto. Estúpido, muerte, escoria, tú eres el peor youtuber culé, escoria, ¿por qué no te mueres? Qué bonito, cuánto me quieren algunos. Pero uno le contestó y le dijo, oye, un poco de educación, ¿no? Y contestó el tipo este, maleducado, lo siguiente. ¿Por qué voy a respetar a este estúpido que me bloqueó en Twitter como un cobarde? Ahora me voy a poner a jatearle su canal porque es una verdadera basura. Este es decente comparado al canal de este idiota. Me ha bloqueado en Twitter y por eso le jateo, por eso le insulto, por eso me meto con él. Porque a los que les bloqueo, ostras, no reflexionan un poco, ¿no? No se meten un poco en la habitación y dicen, hostia, a lo mejor he hecho algo mal, ¿no? A lo mejor me he metido con él, a lo mejor no he dicho las palabras buenas, ¿no? Mira que yo tengo mucha mala hostia y a veces me equivoco también a la hora de bloquear y yo lo reconozco. Pero suelo solventarlo. Pero esta gente que dice, ah, mira, pues como me ha hecho esto, pues voy a contestarle en plan jateándole. Eso es de edad, no sé, de 8 o 9 años. Mentales, digo, mentales. Aunque seguro que hay mucha gente de esa edad que tiene mucha más educación que el chico este o la chica o lo que venga a ser este personaje, ¿no? Y a veces pienso, esta gente que insulta por internet, que se mete con uno, que se mete con otro. Digo, ¿esta gente va por la calle andando haciendo lo mismo? O sea, hostia, mira, el panadero, te insulto. Es que, es que, bueno, va, 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 venga. Vamos al vídeo, va. A ver, a ver, porque ha hablado el hombre que más me ha tocado las narices, aparte de la bipolaridad del Barça durante esta temporada. Uno de los que durante la temporada más me ha hecho cabrear y no es otro que Hernández Hernández. El árbitro que anuló este gol del Barça, o mejor dicho, no lo señaló, después de que entrara la pelota en la portería más de 50 centímetros. Un colegiado, un árbitro, en serio, que yo creo que ha conseguido que yo me cabree más con la actuación de un colegiado rara vez, rara vez, que con la actuación de mi equipo, que, por otra parte, fue lamentable. Yo ya lo dije en su momento, no puedes ver un fuera de juego, yo lo entiendo perfectamente. Oye, un error lo tiene cualquiera, tampoco, oye, un penalti, vale, fantástico, pero ese gol, ese gol que entró, que vamos, que lo vea hasta un ciego. Pues él dice que cuando se da la acción y ves la imagen te quedas tocadísimo porque está en juego tu prestigio profesional como árbitro. Que era una jugada clara, muy clara, groseramente clara, y el no haberlo podido ver te hace un daño mediático y futbolístico importante. Es tan claro el error como claro de entender que si tengo tres personas delante, no puedo ver. Entiendo el enfado de mucha gente, fue una acción muy rápida que mi asistente no pudo ver y yo no pude ayudarle. Te vas con ese muy desagradable sabor de boca. Es un error que arrastras porque cada vez que tengas un reto delante, esto va a salir a la luz. Dice Hernández Hernández que es un error grosero y que le va a perseguir durante toda su carrera. Claramente arrepentido y rabioso por esa acción. Yo, como sabéis, no creo en conspiraciones, pero en aquel partido, pues, el Barça al final marcó dos goles, ¿no? Lo merecía perder, pero tuvo que ganarlo. Es que así también se consiguen títulos. El Real Madrid no ha jugado bien en los 30 y no sé cuántos partidos de liga, vamos a ver. Y hay partidos que, obviamente, valen ligas. Pero yo siempre estoy con el tema de la autocrítica de los árbitros y esto, de verdad, lo valoro. Valoro las palabras de Hernández Hernández porque después de toda la que se montó, ha dado la cara y ha dicho, oye, me equivoqué, ha sido un error grosero, me va a perseguir siempre. Entiendo que la gente esté molesta y prácticamente pide disculpas, ¿no? Aún así, me gustaría saber quién es el listo que después de este error dijo que Hernández Hernández tenía que arbitrar el Clásico. O sea, ¿aquí qué pasa? ¿Los errores arbitrales se pagan con partidos importantes? ¿Con un Clásico en el Bernabéu? En fin. Ahora ya en los comentarios me podríais llamar ingenuo o lo que os dé la gana. Sergi Albert es árbitro y nos da su opinión al respecto de las palabras de Hernández Hernández. Impecable su defensa del árbitro asistente. No lo podía ver el árbitro asistente bajo ningún concepto. Pero sí que es cierto que omite su parte de error. Lo que lo hay, que es que el juego debe desarrollarse siempre entre el árbitro y el árbitro asistente. Y en ese caso no ocurre. Para entendernos, tenía que haber tenido el balón a su derecha para poder visualizar mejor al árbitro asistente en la jugada. Y no ocurre. Está precisamente en el lado contrario, le da la espalda al árbitro asistente. Mala colocación, error por ese motivo. Nada más, le deseo que en próximas ocasiones mejore su colocación y le ayude a tener menos errores o al menos no tan trascendentes. Errores los tendrá siempre como persona, que es respetable. Y una última cosa, creo en su honestidad. Nada más, suerte, repito, para la temporada 2017-2010. Venga, otra cosa. Alfredo Relaña, director del diario AS, podría abandonar su cargo. Hacía tiempo que no hablaba de prensa y me parece una noticia brutal. Publica el confidencial digital, Prisa comunica al Real Madrid, que Relaño, me hace gracia eso de comunica al Real Madrid, ¿no? Como si tuvieran, yo que sé, la obligación, ¿no? Que Relaño dejará la dirección del diario AS en febrero. Será apartado de la dirección del diario AS en febrero del próximo año cuando cumple la edad correspondiente, 67. Despedirle antes supondría un millón de euros para la empresa. Hay culos que se están alegrando después de conocer esta noticia. Pero también madridistas, atención, ¿cómo publican la noticia defensa central? Bombazo. Relaño podría darle una alegría al Real Madrid. Por lo tanto, algo bien habrá hecho este hombre. Y es que la relación de Alfredo Relaño con Florentino Pérez nunca ha sido la mejor. Parece que Florentino Pérez es el Real Madrid. Y quien no sigue a Florentino, no sigue al Real Madrid. Y eso es lo que le parece a algunos, a algunos madridistas, cuando habla Alfredo Relaño. Si finalmente esta noticia se confirma, me da la sensación que el diario AS pasará a ser un diario más madridista, con un madridismo mucho más heavy, con un madridismo que con aquello del Villarato, vamos, se va a quedar cortísimo, con mucha más tralla. Y es una verdadera pena, porque creo que de los diarios madridistas que hay, o de los medios de comunicación madridistas, yo creo que es el más centrado, el más imparcial. Sobre todo comparado con el diario Marca, el diario de todas las aficiones, sí. Pienso desde hace tiempo que el diario AS necesitaba pues una remodelación, creo que se han quedado en otro siglo, sobre todo con las portadas, esa forma de escribir antigua, pero... Majos, me da que nos van a dar tralla, tralla, tralla. Y ojo a la última noticia de hoy. François Gallardo, ex colaborador del Chiringuito, podría ingresar en prisión. Portales televisivos como Fórmula TV o Vertele se han hecho eco de esta información. Información, la Fiscalía pidió cuatro años de prisión y una multa de 6.000 euros a François Gallardo por un delito de estafa. Habría estafado a uno de sus compañeros. Según el escrito, ambos mantenían una relación de confianza, recibiendo tres entregas de 21.000 euros entre los meses de abril y junio de 2013, a cambio de devolvérselos en un futuro con un incremento mucho mayor. Hace de algún tiempo la gente se preguntaba, ¿dónde está François Gallardo? Que no aparece, porque es que no aparecía en el Chiringuito. Desapareció de golpe y porrazo. Luego sonó para supervivientes. Al final no fue concursante del programa de Mediaset. Y la última intervención la tuvo en el programa, si no me equivoco, el penalti. Dijo esto. El futbolista Trigueros interesa al Barça. Veremos qué ocurre al final. Bueno, majos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Un abrazo muy fuerte. Y hasta la próxima. ¡Que vaya bien!